Yo la verdad es que no estoy en contra del presidente, yo sé que esto que queremos, el cambio de la verdad, la justicia, la paz y la no repetición con dignidad, es tarea de todos y de todas los ciudadanos, no es nada más del presidente López Obrador, pero pues si él llega a escuchar mis palabras no es nada en contra de él, es más bien el cuidarnos los unos a los otros y que podemos generar juntos y juntas para que el país vaya dejando esta emergencia de violencia y empezamos a vivir en un país de paz y no con guerra. Y yo hoy salgo a caminar por el amor que le tengo a Luis Ángel, a sus compañeros, a Sergio, pero a los más de 60.000 personas desaparecidas y a los muchos de miles asesinados y asesinadas y por todas las violencias que se están generando en el país. ¡Gracias!